muy buenas chavales que tal estáis soy azúcar y está lloviendo sabéis lo que significa eso que tenemos un pal que ha potenciado si lo cogemos porque la verdad es que me han dicho que es bastante complicado está muy lejos y ya sabéis que en españa sale el día después y la mayoría de vosotros de latinoamérica incluso de españa que habéis capturado antes que yo me habéis dicho azúcar está difícil así que vamos a intentarlo y a ver qué sale mira que yo me compré pokemon perla porque para que me hacía gracia después me terminó gustando más de alga pero aquí la puesta y yo y yo vale pues ya hemos empezado somos 17 va a caer sobradamente pero lo que estaba hablando con baliza ahora mismo palquia tiene una estadística de ataque muy fuerte y nos deja un cementerio cementerio bueno vale como veis los dragones caen rápidamente vamos a ver he visto ya en japón con clima a favor que consiguieron tirarlo con dos pero realmente dos con un clima a favor y unos pokemon hasta arriba imagino que aquí también se hará lo podrán hacer mis compañeros y tal pero sí que es verdad que en rey normales 456 personas a sabiendas de que te va a dejar mucho así como estáis viendo ahora aún así se vamos a decirme va ahora ya está ya caído ya caído vamos a ver qué sale de aquí sobre todo a ver si la atrapamos porque la verdad es que me tenéis un poquito nerviosa después de ver que se nos ha escapado a tantos 2850 es el 100 o qué malo me ha salido por el amor de dios está potenciado es lo bueno pero bueno 12 volt o esto de gol vale ahí se me fue un grado como podéis ver con todas las excelentes y todo a ver qué ocurre me sitúo vámonos está lejos o sea que está está a 3 a 3 manzanas y se ve se ve minúsculo esto que es vamos a empezar tirándola no es muy bueno pero que no existe la vida vale ha saltado volvemos a hacer el círculo bueno ha hecho genial para ser el primero vamos a ver bien bien se ha salido la primera correcto para que y yo creo que está bien pero más que salta mucho se ve súper pequeño también es que han hecho el avatar pequeño es genial ahora veremos la estatura si lo consigo atrapar madre mía se está haciendo la primera con geniales chavales tiene un 2% de radio de captura igual que todos los legendarios menos las aves de canto que tampoco es que sea más complicado que ninguno pero genial no se me da tan mal tirarle me cuesta mucho el excelente cuando a growlón se lo hacía con los ojos cerrados ver que estaba muy cerca otro genial uno me estás poniendo difícil y eres malo cuando me salga el 100 o uno bueno ni pensar lo quiero excelente vale ya le he cogido un poquito como va uno dos tres al excelente registrado y valice te diré yo sí por favor vale dame un momentito porque hacemos nuevo registro nuevo registro de parkia está lejos pero aún así lo prefiero a calle ocre también os lo digo eh lo voy a valorar pero vamos que ya os digo yo que es muy fuerte vamos que lo sueltes por ahí atentos al tamaño porque este este de aquí mide 5 metros y ahora lo vamos a poner al lado de compañero para que nos ríamos un poquito este va a ser si vamos a ver con y valice que le podemos hacer vamos a empezar por el bien ahora lo digo haciendo un poquito al móvil de valice hay que ser el reflejo de la ventana y la lluvia vamos a ver vamos a ver vale lo tenemos ahí vamos a ver si ataca vale ya hemos hecho el genial uno crítica bueno registrado muchachita de cuánto no me ha fijado ni de dios peces que era de los nervios registrado registrado a ver a ver pero también pero bueno registrado y potenciado está cuatro metros setenta y pico centímetros casi cinco metros y me llega por el hombro vamos a ver ni antes vamos a ver que con ripério no aprendisteis que este pobrecito se tenía que salir de la pantalla y no me llega ni al hombro la pobrecita criatura en fin además de liarla con el tamaño tenemos nuevos jefes de incursión asuka si nos dijiste ayer unos si lo cambiaron otra vez después volvieron a cambiar volvieron a los anteriores en fin que os voy a decir la lista completa de los jefes actuales que por cierto es mucho mejor que la que había en un principio bueno pues de raíz de nivel 1 tenemos a mágica dratini suablu fibas xix boizel ojo todos con versión shiny menos beisel lógicamente raíz de nivel 2 el segundo de alola kilia ojito con ese de galay que va a venir muy bien sebelet y mogul los dos últimos con opción a shiny raíz de nivel 3 alakazam macham azure y granbur raíz de nivel 4 tenemos a marowak alola togekit ursarín tiranitar y absol este último y marowak con opción a shiny y ya por supuesto pues de raíz de nivel 5 a palkia y de ex a de oxy ataque bueno pues hablando de jefes de incursión aquí justo al lado de donde hemos hecho para que hay un móvil vamos a probar suerte yo ya tengo 98 shiny pero igual es el día de balice bueno pues a punto de caer el mío ahora vamos a ver el día de balice también y el 6 vamos a ver si tenemos suerte ahí está ya desafío y qué pena me estoy mojando pero es que es la primera vez que te veo salvaje guau primera primerísima imagino que también será el clima lluvioso y para adentro y sin gastar pase que alegría ya puede haber temas capturado bueno pues después del wifi capturado vamos a contar una cosa importante ya que estamos fuera y me he mojado ya lo tengo en mi poder los cromos y el dragon ball super que acaban de salir acabo de llegar he aparcado me he bajado del coche he pinchado un pokemon y atentos sí amigos es shiny no se ve muy bien pero ahí veis es el brillito me estoy mojando entera chaval no me lo creo no me lo creo o sea yo que sé yo que sé lo estáis viendo ahí es tremendo es tremendo he pinchado uno vale uno y no voy a poder tirarle con bola curva me la juego bueno vamos a ver uno dos tres mis dribus hay capturado y no me lo creo pues sí me he mojado me he mojado pero es que me da absolutamente igual en la vida pensaba que iba a salirme un mis dribus fuera del evento de Halloween de hecho lo veía difícil ya en el evento de Halloween porque veo súper pocos en este mes ahora he visto tres o cuatro como mucho así que madre mía la suerte que he tenido no tanto con el Palkia porque a pesar de ser potenciado es bajito es un 84 82 más menos pero me queda un mes me queda un mes para hacerme con uno bueno así que os mando toda la suerte del mundo toda la que estoy teniendo yo os la mando a vosotros y nada más yo me quedo por aquí editando y mirando mis cartitas de Dragon Ball que están están chulísimas de verdad y nada tenéis por vierto en redes sociales la lista de raid que habéis visto de todos los jefes así que mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí para NegatGamer ¡un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!